que bueno, pudimos confirmar la presencia de Jorge Cupeiro estamos tratando de ver si puede venir con el Chevitú, un famoso auto y después tenemos un espacio que hemos armado en una especie de museo donde va a estar expuesta la Santa Milonguita y el Topolino, los originales, los autos de la película y tenemos también algunos cuadros, algunas notas de color que aseguran que son los autos originales entonces eso va a estar en exhibición para que la gente pueda participar para que el padre le pueda contar al hijo de qué se tratan esos autos y bueno, están los afiches de la película, tenemos los contratos de trabajo o sea, ahí están los autos y hay algunas cositas más ahí para adornar en un espacio único que va a ser como una especie de museo César, contame un poco cómo la gente va a poder ingresar y poder ser parte de este evento Bueno, el pedido a todos los vecinos de Saldo que quieran concurrir al evento con entrada libre y gratuita para el público vamos a utilizar el acceso peatonal por el puente que comunica el casino con el balneario dejamos el auto en el casino y cruzamos caminando por el puente peatonal hasta el camping de paso, seguramente hay mucha gente que hace mucho que no anda por el balneario y por el camping caminando, es un paseo muy lindo también para toda la familia el ingreso de los autos que nos visitan va a ser sí por el camino del pescador y por eso como la cantidad de autos se espera que sea grande les pedimos al público de Salto que acceda caminando al camping municipal a través de la pasarela grande Excelente Ariel, entonces recordanos fecha de este décimo encuentro de Salto Jotrot Bueno, este fin de semana 4, 5 y 6 de octubre en el camping municipal a beneficio de la protectora de animales déjame aclarar bien como es el tema de la entrada la entrada son 150 pesos para los autos que participen algunos se van a quejar y van a decir como me cobran y yo participo con el auto sí, porque son medio simbólicos 150 es por auto, pueden venir 3, 4, 5 personas arriba del auto el valor es 150 pesos con ese dinero acceden a un presente que le vamos a dar a unas calcomanías y además vamos a sortear un proyecto de Hot Rod y le vamos a dar unos cupones para el sorteo o sea que está todo incluido dentro del valor de la entrada mala estadía en el camping o sea que un camping por 150 pesos durante 3 días no existe y para el público en general la entrada es gratis y se agradece la colaboración para la protectora de animales con alimento, con lo que puedan traer y nuevamente recordar a la gente mucho tránsito, sobre todo en la zona de la entrada el acceso que va a ser el camino del pescador así que le pedimos encarecidamente a la gente que si puede estacionar en el parque Toby en la rotonda del balneario, que los autos van a estar cuidados que el tránsito está cuidado e ingresar cruzando el puente peatonal del balneario eso nos va a ayudar a todos y vamos a hacer un fin de semana más seguro más tranquilo y la vamos a pasar aún mejor mucho más divertido bueno, muchísimas gracias entonces y que tengan un excelente encuentro este fin de semana bueno, los esperamos a todos 4, 5 y 6 de octubre camping municipal bueno, pasar un fin de semana distinto y en familia gracias César gracias a ustedes